Dando los minutos para las seis de la mañana, hay más noticias con las cuales arrancar la jornada. Varios supuestos microtraficantes de droga fueron detenidos durante un operativo policial. La redada, Alison y amables televidentes, se efectuó esta madrugada en el sur de Guayaquil. Veamos. Agentes de la unidad contra el tráfico para el consumo interno de la policía llegaron a diferentes zonas del Guasmo y sectores aledaños. Buscaban a integrantes de bandas delictivas que operan en el sur de Guayaquil. La redada se efectuó luego de varios días de investigaciones. Tras obtener información, los uniformados allanaron al menos 15 viviendas y obtuvieron igual número de boletas de captura. En las casas donde se encontraban los sospechosos, los agentes hallaron varias evidencias relacionadas con el microtráfico y otros delitos conexos. Los detenidos, junto con los indicios decomisados, fueron trasladados a la unidad integrada de justicia y puestos a órdenes de las autoridades competentes para que sean procesados. Incluso.